¿Cuánto vacío había en mi alma? ¿Cuánta tristeza en mi corazón? Eran oscuras noches de luna, tan bien nublados, días de sol I was so lonely inside, and also empty inside my heart You seem to hate instead of love, then when nobody be by my side No times I don't want it to die Pero a Cristo conocí y a mí debió cambiar No sé lo que yo sentí, tenía ganas de cantar Then Jesus came in my heart, everything started to change All my soul got filled with love, now I wanna praise them all Al contemplar tu belleza Desapareció mi tristeza, la luna brilla con pureza El sol del hombre en su grandeza, todo en mí es felicidad Then Jesus came in my heart, everything started to change All my soul got filled with love, now I wanna praise the Lord Como iba a imaginar, que todo un herde de luz En un resplendor de amor, de pronto se iba a durmar Guido de luz Sobre todo el mundo ¡Suscríbete al canal!